El propósito en la gestión del talento humano, cómo conectar con ese propósito superior para que los colaboradores de nuestra empresa perduren en el tiempo y crezcan en nuestra empresa. Para hablar de esto, estoy con Lina Marcela Montoya Velázquez. Ella es consultora y su empresa es AMBAR Arquitectura del Ser. Lina, con la bienvenida, cuéntanos qué es para ti el propósito superior. Muchas gracias, Diana. Por esta invitación, me siento muy contenta y muy honrada. Y para contarles que es para mí el propósito es aquello que nos motiva, es aquello que hace que haya esa pasión, ese jueguito interno para tomar la decisión de emprender o de ir hacia un propósito, hacia esa meta, que finalmente pues las metas son acciones, pero motivadas por algo que nos mueve. Entonces, ese propósito superior es algo que nos genera pasión, que en la organización es lo que hace que podamos traspasar las dificultades, los desafíos, podamos buscar la posibilidad de seguir creciendo y de invitar a otros a que nos acompañen en ese crecimiento, ya sea pues los clientes, los aliados, los mismos colaboradores que van llegando a la organización. Entonces, ese propósito nos permite ir hacia adelante y tener talentos de manera estables en el tiempo. Bueno, y entonces, ¿por qué es tan importante que las áreas de gestión humana trabajen desde el propósito? Porque mira que en lo tradicional o en el direccionamiento estratégico tradicional, muchas veces pensábamos en qué hacemos, cómo lo hacemos y era lo que mostrábamos. Y ahorita la invitación es que además de presentar qué hacemos y cómo lo hacemos, es para qué lo hacemos. ¿Qué sentido tiene eso que hacemos para los clientes o para nuestros colaboradores o para los aliados? Entonces, esto nos invita a que en ese proceso de atraer y retener nuestros talentos, pues inspiremos a otros, inspiremos a otras organizaciones, inspiremos a otros profesionales que quieran estar en nuestras organizaciones. Entonces, esto invita también a las áreas de gestión humana a que podamos generar estrategias al interior para atraer y retener ese talento. Lina, y ahora algo muy importante, ¿cómo vivir en las organizaciones ese propósito y que sea de manera permanente? Mira, yo creo que una de las cosas fundamentales y más importantes es poderlo hacer visible. Es que se pueda presentar en todas las áreas en las que la compañía se presenta. Es decir, no solamente en la publicidad, en el marketing, en lo que tenemos, digamos, visible en papelería, por decirlo así, sino que las personas, todos puedan hacerlo visible de manera auténtica, de manera tranquila, de manera sincera, y que eso, pues motive a las otras personas a conectar su propósito, porque finalmente esto lo que hace es que es un crecimiento que lleva no solamente a la organización, sino a cada uno de los colaboradores y a las personas que llegan a tener un crecimiento juntos. Y finalmente, pues otro de los elementos es trabajar en coherencia, que las decisiones y las acciones estén en coherencia frente a eso que estamos proponiendo como propósito. Lina, ¿y esto se puede volver en un diferenciador en el mercado? Sí, definitivamente en este momento sí puede ser un total diferenciador, porque te genera una propuesta de valor, porque nos permite hacer un cambio de paradigma en tanto pasamos del tener, hacer, hacer, a la posibilidad de ser, hacer y tener. Entonces esto marca una diferencia importante porque trae consecuencias tales como personas motivadas, clientes fidelizados, procesos de innovación y generación de nuevas ideas, lo cual, pues eso también nos permite finalmente aprovechar el talento, lo que el mercado laboral ahorita está proponiéndonos, porque finalmente estamos pasando de un paradigma de estudiar para trabajar, ahora es estudiar o ir hacia lo que queremos, hacia nuestra felicidad. Claro, que el trabajo sea una muestra de la felicidad que tenemos siempre. Lina, ¿cuál sería tu invitación entonces para empresarios y emprendedores de nuestra comunidad de gozos en tu mundo? Yo los invitaría a que navegaran en el océano de ese propósito, a que pudieran estar surfeando en las olas que les trae ese océano para poder enfrentar los desafíos, todo lo que se presenta de manera tranquila, de manera feliz y se genere un crecimiento exponencial, a que trabajen desde la coherencia, desde la coherencia de sus planes, de las acciones, de lo que están llevando al mercado, no solamente en la venta de productos y servicios, sino en poder tener personal que se conecte con ese propósito. Entonces los invito a que lo puedan compartir, a que lo puedan llevar, como la camiseta, como decimos cuando tenemos la camiseta puesta, que ese propósito sea la bandera que motive a ir a otros niveles. Hermoso este llamado que nos haces, Lina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Bueno amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias. Gracias.